Magic Maps no solamente consiste en un juego en el que hay que resolver diferentes retos matemáticos, sino que también, después de resolver este reto, tenemos una estrellita que nos daría la solución, de manera que ahí entra la magia, flotando esta estrellita de aquí, nos daría la solución, a ver si lo podéis ver, 40. ¿Cómo se juega a Magic Maps? Pues cada uno, ahí está, cuatro jugadores, y me voy a pedir esta niña, que me ha parecido así muy graciosa, con sus coletitas, y ¿cómo comenzamos? Pues yo me cojo el tablero, me reparten una serie de ingredientes, pero no los voy a colocar así, sino que los voy a colocar dados la vuelta. Como estáis viendo, son los resultados a las posibles ecuaciones que me han tocado. De manera que, si yo tengo todas estas ecuaciones por turnos, vamos a ir cogiendo una de ellas, por ejemplo esta, que es la que estábamos trabajando, y si me es mi turno, pues voy a intentar, así yo conmigo misma, resolver el reto. Y si yo sé que son 40, buscad dentro de mis ingredientes la solución. Si estuviera la solución, ¡bien! Digo, mira, aquí está, esta es mi solución. Y mostraría a los demás que 5 por 8 es 40. Y entonces todo el mundo corroboraría que esto es cierto. Y al hacer esto, hubiera conseguido, ya podría haber conseguido este ingrediente, que se coloca aquí, y esperaría a los demás para poder colocar, y una vez colocados todos, pues habría ganado a los demás. Al magic math. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, mi solución matemática no la tengo aquí? Como es aquí el caso, imaginaos, ¿vale? Que 1 menos 1 es 0. Y yo busco aquí y no tengo un 0. ¿Vale? No sé si lo veis. Pues entonces, pues traslado la pregunta al resto, y el resto tiene que buscar dentro de sus ingredientes cuál sería la solución. Si la tuviera, pues diría 0. Y entonces se volvería a corroborar si realmente esa es la solución. Y si es la solución, la incorporaría esa persona a su tablero. Y si no, pues quedaría sin jugar esa partida. Y seguiríamos en búsqueda de la solución correcta.